Este ejercicio, tú lo lees y qué es lo que no te gusta de este ejercicio, porque es bastante guapo, ¿vale? O sea, te dice, tenemos una función, ¿vale? Una función derivable, que nos dicen y nos afirman que es derivable, así que es súper guay Y encima nos dice qué pasa, que sabemos qué pasa por este punto, ¿vale? Información bastante golfita, ¿vale? Nos dice, escucha, que me tienes que encontrar la función, ¿vale? La función original, ¿vale? ¿Vale? Bueno, entonces, si yo quiero encontrar f, nosotros tenemos que saber una cosa, tenemos que saber que la integral de f' es lo mismo que f, más la constante, por cierto, ¿vale? Así que lo que tenemos que hacer es la integral aquí y la integral aquí, ¿vale? Vale Entonces, bueno, si sabemos que esto, esto de aquí, pues, si le metemos aquí una integral, le metemos aquí una integral, le metemos aquí una integral, diferencial de x, diferencial de x, ¿vale? Pues tendremos, ¿qué? Tendremos f de x, ¿vale? Vale Muy bien, entonces f de x, ¿qué será? Pues calculamos las integrales Tenemos que saber, voy a borrar esto porque si no me voy a liar yo, ¿vale? Tenemos que saber que esto, pues, sería, pues, 2x menos x al cuadrado partido 2, más la constante Que la constante le vamos a llamar, yo que sé, pepito, ¿vale? Si la x es más pequeña, igual que 1 Y esta de aquí es un logaritmo neperiano como una puñetera casa, valor absoluto de x Más, pues, vamos a poner, pues, c, ¿vale? Si la x es más grande que 1, ¿bien? Entonces, pues, vemos, observamos Que esta función tiene que pasar, ¿vale? Esta función tiene que pasar por este punto de aquí Por menos 1, menos 4, ¿bien? Entonces, esta función tiene que pasar por menos 1, menos 4 Implicará, ¿vale? Implicará que esto, por ejemplo, esta de aquí Porque de esta yo no puedo hablar nada de esta ¿Vale? No puedo hablar absolutamente nada de esta Porque piensa que esto es para mayor que 1 ¿Vale? Esta función significará que para f de menos 1 Su imagen será menos 4, ¿bien? Entonces, pues, simplemente, pues, esto será Pues sustituimos aquí, esto sería menos 2 Menos, esto de aquí sería 1 partido 2 Más pepito Es igual a menos 4 Despejamos y nos quedaría, pues Menos 1 partido 2 Esto lo pasamos al otro lado Que nos quedaría, pues, menos 2 El menos 1 medio lo pasamos al otro lado sumando Y aquí nos daría pepito ¿Vale? Que pepito sería, pues, menos 2 Más 1 medio Podemos hacer como un denominador Multiplicamos 2 Dividimos un 2 Nos quedaría menos 4 más 1 Partido 2 Y entonces, como resultado Nos quedaría menos 3 medios ¿Bien? Vale Vale, entonces, aquí nosotros Aquí nosotros tendríamos el valor de p ¿Vale? ¿Sí o no? Vale ¿Segura? Vale, vale Sí, 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 sí Vale Entonces, pues Obviamente Nosotros tenemos que saber Que esta función ¿Vale? De momento Nos ha pasado Pasa por aquí Es decir Ahora pepito Pepito En serio Tío, esta gente No se puede callar Ya una puta Decir que voy a ir con el garrote Y lo voy a matar a todos Ostras ¿Qué pasa? ¿No os escuchas? No Pues yo sí Y me estoy poniendo de mala hostia Esto es menos 3 medios ¿Bien? Entonces Ahora, ¿qué pasa? Que es que nos dice Escucha Que esta función pasa por este punto Entonces aquí Quien me sustituya, por ejemplo O quien haga lo mismo Que hemos hecho aquí Con esta Pues está suspendido Toda su puta vida ¿Vale? ¿Por qué está suspendido Toda su puta vida? Porque menos 1 No está en ese intervalo Hay que ser un poco cazurro ¿Bien? Entonces, pues dices Hostia, pero yo tengo que sacar C Tengo que sacar C Me cago en la puta, tío Yo no sé sacar C Dios mío, me voy a morir ¿Qué coño? Claro que lo sabes Vuelves a leer el enunciado ¿Vale? Tiene que haber algún misterio oculto ¿Vale? Algo que se nos haya pasado así Y que no lo hayamos detectado Bueno, pues volvemos a leer el enunciado Y nos damos cuenta De que aquí pone la palabra derivable ¿Bien? Y entonces, ¿qué significa Que nos ponga aquí la palabra derivable? Bueno, pues para que una función sea derivable Previamente La función Ha de ser continua ¿Bien? Vale O sea, una función que sea derivable Implica que sea continua Pero una función que sea continua No implica que sea derivable ¿Bien? Vale Perfecto Entonces, si sabemos que esta función Tiene que ser continua Implica que el límite lateral Por 1 por la izquierda En este caso De la función de f de x Ha de ser igual al límite lateral De 1 por la derecha De la función Y este ha de ser igual A la imagen en 1 ¿Bien? Bueno, sabemos que en este caso La imagen en 1 Y este es el mismo cálculo Así que no vamos a tocar nada Sustituimos el 1 Y aquí nos queda Pues 2 Menos 1 partido 2 Menos 3 partido 2 Es igual a que Al logaritmo neperiano De Uy, perdón Logaritmo neperiano De valor absoluto De 1 Más la constante ¿Bien? Vale Entonces, nosotros queremos sacar La constante Al fin y al cabo Logaritmo neperiano de 1 Sabemos que vale 0 ¿Bien? Entonces, esto nos quedaría Pues 2 Menos En este caso Que nos quedaría 4 partido 2 Y hasta un chimpancé Con esquizofrenia Se daría cuenta De que 2 menos 4 partido 2 Que es 2 2 menos 2 es 0 Y por lo tanto Tenemos que la constante es 0 He dicho un chimpancé Con esquizofrenia Y ahora basta Para que haya dicho eso Para que me haya equivocado Sumando un 1 ¿Vale? Pero bueno No pasa nada A mí Como me encanta quedar mal Soy un meme andante Pues lo digo Ya está No pasa nada Así que ya tendremos C Así que esta C Pues es igual a 0 Así que ya está Entonces, primer apartado Primero apartado acabado Si te das cuenta Es hacer 2 integrales de mierda Porque son 2 integrales De retrasado mental Sustituir Es decir, hacer un ejercicio De segundo de eso Y luego continuidad Que lo sabemos hacer Desde primero de bachillerato ¿Vale? Ya está El único problema es Leer el enunciado ¿Listo? ¿Bien? Vale Bueno, pues una vez Que nosotros tenemos hecho Esto realmente es lo gordo Del ejercicio Porque lo demás Una tontería ¿Puedo borrar por aquí corazón? Sí Vale, entonces Bueno, pues una vez Que nosotros tenemos esto En el apartado b Lo que nos pide es Obtener la ecuación De la recta tangente Para x igual a 2 Muy bien Pues x igual a 2 ¿Dónde está? Bueno, pues está en x igual a 2 Tampoco hay que ser muy listo Y x igual a 2 Está por encima de 1 ¿No? Por lo tanto Esto equivale a esta de aquí ¿Vale? Porque el 2 está en esta parte ¿Bien? Entonces nosotros sabemos Que la ecuación De la recta tangente Se escribe con la ecuación Punto pendiente Que es esta de aquí Que es básicamente La definición de pendiente Pero así un poquillo Pues está así Un poco más golfa Pero listo Entonces pues de aquí Nosotros podemos saber Que x sub 0 ¿Vale? Es el numerito En este caso es el 2 Y sub 0 Será el resultado De la imagen Para 2 ¿Bien? Y luego la m ¿Qué será? La m será La pendiente En x igual a 2 ¿Bien? Vale Así que bueno Este de aquí Nosotros lo que hacemos Es sustituir ¿Vale? En la función Pues 2 ¿Qué pasa? Que bueno Logarimón heperiano de 2 Es un número irracional Más feo Que yo que sé Es feo de cojones Pero bueno Los feos también Tienen que tener derechos Es lo que hay Y entonces pues ahora En la derivada Pues nosotros Sustituimos el 2 Y vemos que tiene Pues pendiente Un medio ¿Bien o no? Vale Perfecto Así que ahora Realmente transcribimos La ecuación De la recta tangente Nosotros aquí tendríamos esto Que sería Menos logarimón heperiano De 2 Es igual a la pendiente Que sería Un medio Por x Menos 2 ¿Bien? Vale Pues ya estaría Tendríamos aquí La ecuación De la recta tangente Para x Igual a 2 Y ejercicio acabado Me encanta este ejercicio Cuando lo he visto Me he enamorado de él Por una razón muy sencilla Y es que es un ejercicio Realmente fácil ¿Vale? Es un ejercicio Realmente sencillo En el que En el que básicamente Simplemente Tenemos que estar Pendiente De lo que nos dice El enunciado Conocer bien Los conceptos teóricos Y saberlos aplicar Y aquí perfectamente Cualquier persona Se podría haber perdido Y se podría haber liado Buscando por ejemplo Los parámetros Porque dicen Hallar la expresión de f Y dices ¿Qué me estás pidiendo? ¿Vale? Pero bueno Si nosotros sabemos Lo que significa Cada cosa Cada concepto Pues como has podido ver No es un ejercicio Realmente complicado ¿No? Bueno Teniendo en cuenta Si no sabes integrar Y esas cosas Pues un poco Eso ya es problema tuyo O sea No, no, no 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 Suspendida No 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 ¡Gracias!